Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, felices y contentos. Como ven, hoy les voy a dejar un videíto, que el viernes fui a Madrid a un encuentro con tres youtubers o cuatro, que seguro la que tienen el pelo rizado y que siguen, seguro la conocen, que se llama Isa, que es Hablemos de Afro, Orneli Quisqueya y, como no, Lafriz y Daisy, que son de mi país. Ella vive en Estados Unidos y va a venir a Madrid y Orneli y Hablemos de Afro, pues se pusieron de acuerdo, parece, para hacer un reencuentro con sus escritores y, como no, fui yo también, porque me encantan esas chicas. Y me parece que fue también otra chica que le llaman Elaini. Yo no la conocía, pero me di cuenta, más o menos me dijeron quién era ella. También chicas muy cariñosas, las cuatro, vamos a decir, muy cercanas, nos abrazamos, nos tiramos fotos. Así que yo les voy a dejar ese videíto para que lo vean, ella hablando de nuestro pelo, dándonos, pues, algunos consejitos, nos dieron regalitos, nos dio un champú y algunas tarjetitas para descuentos. Y la pasamos muy genial, de verdad es que disfruté mucho. Fuimos como dos horas, de seis a ocho, y de verdad que también le cantamos cumpleaños feliz a Daisy, porque cumplía año el sábado, a Yel, y le llevaron una tarta, que también se lo voy a poner en el video. Y nada, mis amores, espero que le haya, que le guste, y le pude grabar algunas cositas ahí para mostrarle. Y nada, hasta luego. Bye, para el próximo video. Y el señor, no, que ustedes son los mismos, de esto y de otro, y yo digo, mira, si un producto mío es así, o más grande, o más reseco, que se yo, lo importante es saber cuidar, por eso estamos trabajando duro en todo esto de las redes sociales, como ustedes sepan, y sepan qué producto comprar, o qué truquillo. Yo digo que mi canal siempre es de opción, porque lo mismo te enseño a definir lo que te enseño a dar volumen, y que te enseño la mascarilla, y eso es lo que a mí me encanta decir, que es un canal de opciones, no solo de ellos. Es un canal de opciones para las chicas montañeras. Y nada, Dios y beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!